Buenos días, aquí estamos con la directora Mónica del Colegio José Bernardo Núñez. Aquí estamos con la tía María Soledad, jefa de UTP. Yo soy Viviana Díaz, soy profesora de Educación Física y después estudié una especialización en convivencia escolar. El inspector Rodolfo Ulloa del Colegio Jal. La tía Sanda Andrés. Del Colegio José Bernardo Núñez. El profesor Jorge Fuentes. Rocío Constanza Figueroa Millón. ¿En qué año llevo al colegio? Llegué el año 2006. ¿Qué cargo ocupaba? De dirección, siempre directora he estado acá. Yo soy profesora de Historia y Geografía, y aquí en el colegio he asumido el rol de directora. Mira, yo llegué, bueno, yo estaba acá, porque yo llegué en el año 2000 cuando era Colegio Planilla. Entonces yo era parte del plantel del colegio que era antes. Hace cerca de 12 o 13 años atrás, llegué como profesora de la especialidad. ¿De Educación Física? De Educación Física. En el año 2005, en diciembre, fue un día 23, víspera de Navidad. Llegamos a este colegio cuando era el colegio Loplaneya. Mira, yo postulé en el 2005, pero postulé en el colegio de Huachuraba. Entonces mi primer año de trabajo fue en Huachuraba, no fue acá en Puente Alto. Cuando decidieron armar este colegio acá en Puente Alto, invitaron a la directora, que también trabajaba en Huachuraba, a Rodolfo, que era el inspector, y a mí. Fuimos las tres personas que de Huachuraba nos vinimos a Puente Alto a trabajar. ¿Me podría decir su cargo? Soy profesor de religión. ¿Y usted en qué año llegó al colegio? Yo llegué el año 2009. ¿El año en que llegó al colegio, cómo estuviste? El año 2002, 2003 aproximadamente. Cuando no era José Abelardo, sino que era Loplaneya. ¿Y para su cargo de profesora de matrimonio? Llegué este año. ¿Ahora nos podría contar cómo fue su llegada al colegio? Mira, yo trabajaba en el liceo José Abelardo Núñez de Huachuraba. Poquitos años estuve allí, allí era orientadora y profesora de historia, y me invitaron a hacerme cargo de este nuevo proyecto acá. Y lo pensé, porque la verdad es que no me había propuesto tener un cargo de dirección. Entonces, me llevó eso a pensar que, primero, ¿qué se esperaba que yo hiciera? ¿Qué lograra con el colegio? ¿Hacia dónde íbamos a ir? ¿El proyecto educativo que íbamos a construir? Pero también me planteé cómo iba a ser yo en este cargo. Entonces, me propuse no olvidarme que soy profesora, no olvidarme que para mí siempre, en la sala de clases y en otros espacios de los colegios en que yo había trabajado, siempre mis estudiantes eran mis prioridades. Nosotros llegamos acá, compraron lo que antiguamente era lo Planella, que era totalmente distinto, era un colegio diferente, se mantuvo un poco la estructura arquitectónica, que era bonita, pero se modificaron los baños, se modificaron los lugares donde ustedes podían tomar agua, se modificó el casino, se modificaron un poco las salas. Al colegio llegué por una referencia, yo trabajaba en otra función deportiva, me ofrecieron venir a trabajar acá, yo dije, pucha, si estoy viendo, ¿cómo se hacen las clases? Tengo que tomarme también, si yo, a ver, voy a la clase. Me entrevistaron y me asustaron. Y llegué a trabajar con educación básica, porque después me empiezo a la escuela en el movimiento infantil. ¿Cómo se siente el haber agresado como estudiante y después vuelto en su práctica para después ser docente en el colegio? Bueno, gracias al apoyo que me dio la profe Sole y la profe Gloria, yo pude acceder a la educación superior, ya que la profe Sole siempre estaba preocupada de que estudiásemos, que nos fuese bien con las notas, para que el NEM no nos afectara tanto en poder ingresar. Y después, cuando se me dio la oportunidad de poder hacer la práctica aquí, sentía que era en retribuir un poco todo esto que a mí me habían entregado en su momento mis profesores. ¿Nos podría decir qué recuerdo de su primer día aquí trabajando como directora? Bueno, cuando llegamos acá, los alumnos más grandes no nos querían mucho, porque no nos conocían, pero fue todo un proceso porque ellos estaban como un poco desconfiados de quiénes éramos, qué queríamos lograr, y les fuimos mostrando y trabajando con ellos nuestro proyecto educativo. A ver, el primer día fue un desafío, era como un cambio de casa sin saber dónde ibas. Fue un momento como de reflexión, porque se venía un desafío, y un desafío muy grande. Ustedes saben que esto es como levantar una casa, de la nada hay que sacar. Entonces, bueno, nos propusimos esa meta, y ya han pasado casi 16, 17 años, y aquí estamos. Yo fui la primera que me tuve que venir a quedar acá al colegio para comenzar la entrega de los antiguos directivos. En esa época había un contador, estaba la directora, secretaria, y entonces se empezaba a hacer el trasvasaje de una institución a otra. El colegio era nuevo. Entonces, el colegio en el que había dejado estas dependencias se había llevado todo. Y no había ningún material, no había material para hacer cualquier artículo, para hacer una clase. Entonces, lo que hicimos, había un montón de diarios, ¿me acuerdo? Y empezamos a hacer pelotitas con escocha. Y con eso hicimos una clase, hicimos de distintos tamaños. Entonces, con eso jugamos a las quemadas, al fútbol, a atrapar. Hoy fue hace mucho tiempo. Pero estaba contenta, porque claramente era un colegio nuevo, y tenía a mi hermano también acá. Y es un colegio mucho más grande del que yo venía, entonces había muchos patios, muchos árboles, así que eso era para mí maravilloso. ¿Cómo es el ambiente laboral en el colegio? Siempre ha sido bastante bueno. Una de las cosas que nosotros destacamos es las buenas relaciones, el buen trato, el preocuparnos siempre por la persona. Y eso creo que los funcionarios lo reconocen, lo valoran, y sienten, ellos han manifestado que sienten cariño por la institución. Y creo que eso es una construcción de todos quienes estamos acá. Y creo que eso es muy importante. Y de mucho respeto entre los pares. Yo siendo profesora, creo que también siento ese mismo respeto. Pienso también que está la posibilidad de pensar y de disentir, que es muy difícil, y sentir, pensar diferente y decirlo. ¿Ya? Es muy difícil en los espacios laborales lo que se pueda hacer. Mira, yo creo que el ambiente laboral es bueno en todos los sentidos. Ahora tenemos que saber y saber lidiar con ciertas personas que muchas veces no tienen las mismas condiciones que uno tiene en cuanto a lo laboral, en cuanto al compañerismo, en cuanto al método social, en cuanto a ser solidario. Es decir, es como los alumnos. Cuando usted te enfrenta a hacer un curso, tienes diferentes personas. En un trabajo laboral es exactamente lo mismo. La directora le ha dado un sello muy de diálogo. O sea, cualquier cosa, cualquier cosa que uno tenga un problema, uno la habla con la directora y ella tiene una apertura de abrirse al problema que uno tiene. Viéndolo desde dos ámbitos con los estudiantes, para mí es maravilloso, porque se nota que tienen el entusiasmo de querer aprender, les gusta venir, compartir con sus compañeros, son muy respetuosos y, bueno, lo cual se refleja también en el ambiente con el que tenemos entre los profesores. En llegar a la sala de profe es tener nuestro respiro, poder conversar, poder desahogarnos y sentir el apoyo entre nuestros colegas. ¿Nos podría contar cómo se siente desarrollando su cargo? En este minuto, sí, hoy día igual, el regreso ha sido con hartos desafíos, pero también con hartas expectativas de que vamos a lograr lo que nos proponemos. Siempre hay algo nuevo que hacer, que enfrentar, pero que también eso revitaliza y creo que hoy día el que ustedes estén presentes es súper importante. Yo miraba el colegio cuando ustedes no estaban en la pandemia, en los momentos más críticos y le decía a mis colegas que fome el colegio, sin los estudiantes, faltan los estudiantes que estén aquí porque oxigenan, porque dan vitalidad y sí, me paseaba por el patio encontrando que en nuestro colegio físicamente el espacio es muy lindo, pero solo, no. hoy es mucho más difícil, ustedes también han visto que el colegio como el terreno boico, es mucho más difícil, pero sí esperanzado porque pienso que nadie tiene tan mala memoria para recordar su fuerza interior, lo que lo potencia como ser humano. se piensa que vamos a pasar este mal reto y vamos a reponer estas energías positivas que se ven ustedes, por ejemplo. ¿Se fijan? Bien, siempre me ha gustado, yo siempre he trabajado en administración e inspectoría desde que tengo 21 años, por lo mismo tengo arte experiencia en el rubro, a ver, yo me caracterizo de ser una persona seria para todos, pero una es la que implica el inspector, ah, el inspector pesado, no importa, me pega, pero también está el inspector el que acoge tu solicitud, el que muchas veces te pone el hombro cuando te sientes mal, cuando necesita una palabra de aliento, cuando tiene otra visión de la vida, ¿te fijas? Yo creo que por ahí va la, es importante las dos caras, una que el inspector que siempre va a estar poniendo las normas y las reglas, pero también está el inspector que es papá, que también siente y tiene hijos y también le quiere dar un buen consejo a ustedes. Mira, estoy contenta, he vivido diferentes emociones, he vivido diferentes situaciones, una de las situaciones más difíciles fue cuando los estudiantes se empezaron a regular y se generaron las famosas tomas de la escuela y fue todo un proceso, entonces los chiquillos se tomaron el colegio, la directora logró hacer una conversación con ellos, no hubo destrucción, no hubo enfrentamiento en realidad. ¿Usted siente que siendo docente es un aporte a la sociedad? ¿Como docente? O sea, creo, no como a nivel personal, sino que como docentes a nivel general, creo que siempre los docentes, ya sea en educación parvularia, educación básica y media, trabajamos en función de llegar un aporte a la sociedad para con nuestros niños, para con nuestros adolescentes, siempre con altas expectativas de creer que ellos van a seguir estudios superiores y que lo que le entregue el colegio, tanto en su formación académica como formación como personas, va dirigido a que ellos puedan también tener un futuro de bienestar y de logros en lo que se propongan. Así que yo creo que todos los profesores de nuestro país hacemos esa labor. Sí, sí, yo me, al principio, cuando recién empecé a trabajar, como que sentía que no lograba encontrarle un sentido a lo que yo había estudiado. Y cuando encontré sentido, cuando un estudiante se acercaba y me decía, profe, leí el cuento que usted me dijo y me hizo sentido por esto, esto y esto, y yo decía, uy, ahí está, eso es lo que yo quiero. Porque al chico le servía para la vida. Entonces, bueno, ahí está. Yo creo que no ser docente, yo creo que cualquier persona de buenas intenciones, de una calidad moral que tenga que ver con nuestra cultura es un aporte en la sociedad. Independiente si eres docente o no. es que cumplimos un rol súper importante. Los y las estudiantes en verdad pasan con nosotros muchas horas en el día, a veces más que con la propia familia, entonces sienten mayor cercanía, confianza, apoyo en nosotros y también es parte de nuestro trabajo poder guiarlos y orientarlos, así que obviamente va a ser un apoyo a la sociedad. Mira, aquí llegamos cuatro personas a hacernos cargo del inicio del colegio, que es una colega que yo conozco hace muchos años, ella ya no está acá, María Inés Bravo, ella se hizo cargo de la unidad técnica, profesora de matemáticas y con ella empezamos a ver cómo íbamos a enfrentar y nos propusimos un lema que era comprometido con los aprendizajes y la formación integral de nuestros estudiantes, esa fue nuestra frase para iniciar. Y conjuntamente con ellos está Rodolfo Ulloa, el inspector, que también ven, todos veníamos de Huachuraba y Sandra Andrés, la secretaria, que ella vino a hacerse cargo también para la matrícula de los estudiantes. Y los cuatro trabajamos enero y febrero para armar el inicio del colegio. Y en el 2005 nos avisaron como ahí por julio, julio-agosto, que el colegio iba a ser comprado por otra sostenadora. Y fue un, algo bien complejo para los que llevan más años porque este colegio es del 96. altos años en este colegio. Ahí después nos hicieron a todos entrevistas, a todos los que estábamos. Y era muy poquito la cantidad de horas porque no todos los alumnos se quedaron. Entonces, pues, tuve un curso por nivel, entonces ya los profes que tenían de alto horario no les convenía. Y a mí sí, yo la verdad que me quería quedar. Así que dije, por último, busco horas en otro lado. Así que yo me quedé y se quedaron como cinco más. Y todo lo demás eran profesores nuevos cuando llegamos en el 2006. Y nos vinimos a trabajar acá, administrando, partimos de cero. Recuerdo que fueron 320 alumnos que habían desde prekínder a cuarto medio. Seis, siete alumnos por curso. Entonces fue muy, un trabajo muy arduo, administrativamente muy complejo, tomar un colegio de nada. Entonces, pero gracias a Dios no fue bien. En infraestructura, mucho, 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 Porque, claro, como que el edificio a gran escala era el mismo que tenemos ahora, pero tenía hartas carencias en otras cosas. Como que los baños no estaban bien implementados, no teníamos un camarín como decente, la cancha que ahora es de pasto que es hermosa, nosotros teníamos una cancha de tierra llena de hoyos en las cuales siempre habían accidentes para hacer las actividades de educación física, la seguridad que también había dentro acá del colegio no es, está mucho mejor ahora porque había un acceso con el colegio al lado que siempre estaba dañado, lo mismo que acá en la entrada, entonces ha sido una mejoría en cuanto a infraestructura enorme y en cuanto a los profesores y a los estudiantes la verdad es que se sigue manteniendo ese buen trato que hay a pesar de que hay conflictos siempre van a haber. ¿Cómo fue adaptarse al estallido social y después de la pandemia? Mira, teniendo muy presente que muchas cosas que se expresaban en el estallido social tienen que ver con la realidad de nuestro país entonces uno plantearse allí qué podemos hacer nosotros desde la educación pensando que queremos una educación por una parte integral pero también algo que ha estado presente siempre en nuestro colegio es acoger a todos nuestros estudiantes independientemente de su de donde provengan de de sus condiciones siempre ser que un colegio que sea inclusivo ahora yo sé que cuando hablamos de la inclusión es un concepto amplio que hablamos de él porque en nuestro país falta mucha inclusión pero que sin embargo al interior de nuestro colegio sí la podamos desarrollar y considerar nuestra política como establecimiento educacional junto con otros aspectos más que tienen que ver con la diversidad que tienen que ver con la no discriminación entonces todos esos aspectos aparecieron allí y creo que nosotros también tenemos que tener los ojos bien abiertos también los oídos bien dispuestos porque eso igual se va a expresar en lo que nos digan nuestros apoderados en la expectativa de los estudiantes entonces creo que eso no tenemos que olvidarlo ya tenerlo presente para ver que nosotros también disminuyamos en parte aquí en nuestro colegio aquellas dificultades que creo que el país tiene que solucionar en lo macro y en lo micro de nuestro país no recuerdo el año pero fuimos a inscribirnos a la municipalidad para salir en esta marcha en fiestas patrias para que conocieran nuestro colegio y fuimos para allá porque dijimos bueno nunca hemos ido a la plaza vamos a y varios alumnos que estaban aquí algunos eran bien inquietos pero dijeron sí, profe vamos, vamos y ahí fuimos todo el grupo y también tengo recuerdos cuando nos hemos sentado con los estudiantes a conversar a tratar temas cuando había tomas por ejemplo y si bien han sido momentos difíciles pero siempre con la disposición tanto los sostenedores como nosotros acá de establecer conversaciones y ver qué necesitaban en esos momentos que se buscaban un día en particular no pero para mí siempre son muy importantes las graduaciones de cuarto medio siempre creo que es como un momento solemne de cierre y porque ves salir adultos ves salir adultos a un futuro y convencidos de ese futuro entonces siempre me genera como un bienestar personal una alegría personal y el año pasado me pasó una cosa muy curiosa después de muchos años muchos años los alumnos de cuarto medio me nombraron y me dijeron no sé si se acuerdan que la tía Sandra siempre estaba ahí porque bueno llegaban enfermos llegaban a mi oficina ya pasen al baño o llegaban que necesito hablar por teléfono nunca se les negó el teléfono o que llegaban entonces ese reconocimiento fue muy lindo yo creo que el día más especial son los días del profesor porque ahí uno ve que los alumnos como que te entregan cartitas mensajes y uno va acumulando dibujos de todo ese día como que se demuestra el cariño sobre todo en el día del alumno también alguna cosa que recuerde que nosotros actuamos una vez actuamos como el chavo del ocho no sé si estaban acá cuando los profesores cada uno hizo un rol ahora nos podría contar qué siento usted al ver cómo han pasado tantas generaciones y luego se van del colegio mira todos los años me pasa que cuando se van los cuartos medios o cuando se iba el cuarto medio que tenía siempre me produce un sentimiento muy especial pero yo creo que tiene una combinación respecto de algo como nostálgico porque uno también recuerda cuando uno salió lo que significa partir a una realidad que desconoce eso por un lado pero lo otro también es porque a muchos estudiantes uno los ve transitar por varios años en el colegio entonces esa partida si bien uno tiene alegría que se produzca porque es un logro para la familia para ustedes para el colegio pero también es una partida y sí siempre me siento súper contenta y a la vez a veces tengo algunas lágrimas por ahí porque porque se van cuando tuvimos que volver el colegio tuvo que en algunos sectores reconstruirse y nosotros ofrecimos salas modulares y tuvimos que reencantar a los estudiantes con los espacios que teníamos y por lo tanto el primer día de regreso igual fue especial me acuerdo teníamos un carrito que era la biblioteca y los niños decían voy a la biblioteca y nosotros decíamos voy a un carrito y ahora en este regreso nuevamente con las clases presenciales también al entrar los estudiantes algunos pequeños decían no, por fin así como contentos otros más temerosos más calladitos entonces esos reencuentros después de situaciones complejas marcan y uno se queda también lleno de emociones pensando de lo que significa el colegio tanto el espacio físico como los vínculos que se establecen cuando asistimos al colegio y vimos lo primero fue la visual del colegio en qué condición estaba era como si hubiese tirado una bomba al centro del colegio y todas las murallas vivió todo roto es decir fue un algo impresionante muy fuerte fue impresionante porque nosotros el terremoto fue en febrero el 28 de febrero y nosotros entrábamos como el primero de marzo o algo así o sea el día siguiente una cosa así fue el sábado y el lunes teníamos que presentarnos y los alumnos empezaban el miércoles entonces fue como impresionante venir el lunes acá los profesores y ver ahí pero era como un bombardeo a ver era como comenzar la casa de nuevo era recoger los cómodos ver una empresa que estaba cada día trabajando lidiando con los cimientos pegando ladrillos poniendo vidrios puertas nuevas ya super super mira en pocos minutos he reconstruido en mi cabeza y en este diálogo la historia y super bonito el trabajo así que felicitaciones a ustedes también a su profesor que la memoria oral así directa es muy entropecedora porque documentos aquí en el colegio van a ver muchos siempre pero también esto de preguntar y de uno hablar desde no tener idea de las preguntas contestar en forma transparente sincera ¿no?